Gracias a las denuncias de la ciudadanía, fueron capturadas cinco personas en el centro de Bogotá. Según la policía, explotaban sexualmente a menores de edad. Julián Torres, los saludamos de nuevo. ¿Y en qué, en dónde mejor operaban estas personas? Muy buenos días. La Sijín de la Policía Nacional de la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a unas personas que explotaban sexualmente a menores de edad. Me acompaña la mayor Claudia Marcela Martínez, jefe encargada de la Sijín de la Policía Mayor. Bienvenida a Despierta Bogotá. Hablemos sobre la captura de esas personas. ¿En dónde operaban? Muy buenos días. Efectivamente, es una ofensiva que se lanza por la Policía Nacional contra la explotación sexual. Son personas que se capturan en la localidad de Santa Fe, en la localidad de Mártires, propietarios y administradores de hostales, donde ejercían la prostitución y utilizaban a estas menores de edad. ¿Cuántas menores de edad utilizaba esta banda? En momentos de la operativa se logra restablecer los derechos a cuatro menores de edad, pero la investigación lleva un promedio de ocho meses, en el cual nos damos a conocer que hay más menores de edad. Mayor, hablemos sobre la investigación. ¿Ocho meses? ¿Esas personas tenían antecedentes? Algunos de ellos por porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. ¿Sabemos si de pronto más personas estén involucradas con esta captura? O sea, ¿me refiero a que se hayan escapado o no sepamos de ellos? La investigación continúa y estamos en eso. Listo, Mayor. Entonces, ahora hablemos, ¿cuál será la judicialización? ¿Cuántos años de pronto de cárcel para estas personas? El juez les dictó medida de aseguramiento intramural, establecimiento carcelario, por los delitos de explotación sexual, procederismo sexual y demanda sexual contra menores de 18 años. Las penas se oscilan entre 10 y 25 años. Mayor, por último, ¿dónde están los menores recuperados? En el Instituto Colombiano de Inestar Familiar. Mayor, muchas gracias por estar con nosotros en Despierta Bogotá. Para la información que tenemos desde el centro de la ciudad, soy Julián Torres Olloa para Despierta Bogotá. Gracias, Julián. Y volvemos a la salida por la calle 80.